No, a sus órdenes, muchachos. Nomás que nos comente, ¿cómo anda el proceso de transición? Una coordinación excelente, nos tomamos el tiempo, más que, digamos, el que marca por ahí los tiempos propios de transición, y eso nos ha servido mucho. Primero, porque, pues, estaremos muy atentos a todos los pendientes, que por cuestiones, sobre todo, de obra, que trascienden una administración seccional, se tendrá que dar continuidad. Y también, bueno, pues, estamos conociendo el Estado que guarda nuestro Estado de California. ¿Ya ha contemplado el perfil de las personas que van a integrar su gabinete? Sí, estamos en ese ejercicio. He iniciado ese proceso con mucha responsabilidad y en su momento vamos a reconocer quienes nos van a hacer el favor de acompañarnos a los californianos en este gran esfuerzo de todos por seguir haciendo que la California crezca aún más. ¿Busca gente nueva, gente con experiencia? ¿Qué tipo de personas buscan? Buscamos gente honorable, gente capaz, con experiencia, gente que a todos luces primero sepa lo que está haciendo. Y, bueno, hay gente a su vez muy importante que quiera nuestro Estado, que quiera un californio. Oiga, y, bueno, ¿qué le pareció los seis años de la administración que está por loco? Un gran esfuerzo del gobernador, un gran esfuerzo de todo su equipo de trabajo. Tiene nuestro reconocimiento y nosotros los felicitamos a todos. Y en especial al gobernador y su familia que lo acompañan. Gracias. Gracias.